Música Hermana Pérez Luisa Queremos desde Argentina decirle que usted no está sola y que esta hermana regrese desde el cliente que este es el punto, es la semilla de esa verdad que usted al traer de sus labios por el Espíritu Santo de Dios se muere en sus corazones Los hermanos de la Iglesia de Argentina tienen unas palabras para usted Hermana María Luisa, como representante de los hermanos de la Iglesia de Argentina quiero decirle que la amamos, la respetamos y la admiramos la apoyamos y sabemos que todo lo que usted nos enseña proviene de Dios estamos convencidos que esta es la Iglesia de Dios y hoy hermana, la amamos más Hermana María Luisa, representación de los hermanos que se congrega en la obra de Lomas de Sabores en Argentina allí se congrega, la mayoría de los hermanos son argentinos y queremos decirle que aprendemos cada día más de usted cada día más de esos valores, cada día más de los hermanos usted nos enseña a ser nuevas personas, nuevos seres y reconocemos y sabemos que el Dios de los cielos ha colocado la evolución en usted y por eso queremos decirle que la amamos con todo el corazón Hermana María Luisa, usted no está sola la Iglesia de Argentina la podrán incondicionalmente la amamos y la esperamos ¡Gracias!